Ok, ready Hola amigos de TCK, ¿Cómo están? Hago este corto video para que sepan que por ahí viene el volumen número 2 de Pregúntale a TCK Ya saben gente, dejen debajo de este video cualquier duda que tengan acerca de un tema tecnológico O cualquier cosa que quieran saber Así que ya saben, nos vemos en la próxima No te olvides de dejar tu pregunta